¿Qué onda la banda? ¿Cómo están los pibes? Amigo, estaba ahí grabándome Hoy, cuando estén viendo esto, día jueves Subí o voy a subir como 5 reacciones, literalmente Estaba grabando un montón porque me propuse Empezar a reaccionar un montón de canciones Tipo, voy a empezar a subir un montón de temas Y en eso veo que Jerry Clean subió una canción, amigo Y tengo necesidad de escucharlo porque ayer subí dos Reacciones, dos temas filtrados de él Le fue muy bien, a mí me encantó escucharlo Así que bueno, tenemos un tema de Jerry Clean con el Bye, hace... no, no hace tanto que lo escuchamos Y con Balby el chamaco Que él sí hace bastante que no lo escuchamos Creo que sacó un tema y no lo pude reaccionar O me colgué, pero bueno Ibiza se llama el tema, salió hace una horita Me gusta el junte Así que nada, sin ir más lejos, vamos con esa reacción ahora mismo A ver Upa, 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 che Buena voz, viene Y rescate los pasajes Un volteo por los euros, vamos chinos y debucho el traje Yo no sé lo que te traje Pa' Ibiza vamos de viaje Ok Que mujer tan precisa Me mata con su guito y su sonrisa Precisa Mami tú me avisas y nos pegamos su viaje pa' ir a pa' Ibiza Me mata su corte Lo que llama la atención es su voz, ¿no? Su voz Buen video Buena entrada, amigo El maldito hay Vamos a dar un volteo Yo te invito Tú sabes, mami, está todo rico Ando con la lele rojándonos la tele Dime que tú crees y yo lo aplico De tu culo yo tengo papeles Dentro de la tronca fumándome una L Vamos subiendo a los killings les duelen Si quieres perrear Deja que yo le dé De seguro y sin seguro La cojo y le dicturo Como un cadejo Cambió otra persona, boludo Amigo, lo que sí me da gracia Que lo sé porque soy streamer Es que creo, amigo, que este es el típico A ver, es utilería Pero es el típico Fifine El típico micrófono chino Gracias O sea, es utilería, obviamente, es entendible Pero me dio curiosidad Y si chingados traje me enoja Ponte que seguro te rompo todo Soy el que de menor y si se la roba Siempre que se lo meto se muevo Y si el otro se me enoja Pide que queda cada rato Sabe como yo ni uno le mete Y se aparece su chivado Sabe que ando con mi convete A mí me gustaron tus datos Imagínate en el otro continente Fumándole su baresto Volando en el Volvo sin patente Tú estás de pago en este serio Dale, mi amor, leí algo serio Muy bueno, ¿no? Para que fumémonos shimperio Hoy si no lo dejamos en el cemiterio Sí, amigo Lo más curioso de este tema Me parece el contraste entre las tres voces La voz de Balbi La voz de Elvay Y la voz de Jere Kler Amigo, son muy distintas a las tres Pero son muy, justamente, distintas para bien también, ¿ok? Son muy particulares Sus pinitos calcino y lo hago en el jacuzzi Lo vamos a hacer Por ti me tiro hasta un blindado Me tiro ese consumado No me importa si ese cora está habitado Le entro con guante y con corra a lo pesado Y que me digan algo Si nunca la vi A ni uno de estos giles le he comprado Se dejó de sus amigas Pa' no andar en el cagüín Ella ya no sepa que hay dinero en su maletín Su familia es peligrosa Siciliana, una mafiosa Estacta a su mentido Con una mansión en Wink Ponte que ese culo te rompo toda Soy el que de menor y dice la roja Siempre que la chingo ya se moja Y si chingo otra se me enoja Ponte que ese culo te rompo toda Soy ese menor y dice que se la roja Siempre que la chingo se me moja Y si chingo otra se me enoja ¿Quieres, Glenn? Dímelo, bye Dímelo, Jerry Dímelo, mami, ¿quién es Pai? ¡Ah! ¡Ah! Los favoritos de los toto Dímelo, chamaco Andamos dando un volto Jerarca Mira, me jamás por siempre Bueno, Nietzsche El tringón, la perma Qué buena la pauta del Valvia, amigo Buenardo, amigo Muy bueno, boludo Muy bueno Bueno, gente Esa fue la reacción a Jerry Klein El by Valvia, el chamaco Ibiza Amigo, muy bueno, amigo Muy bueno Ahora hoy tiene que configurar Todos los temas que subí Porque subí el de CRO Ahora a las 4 Son las 3 Así que a las 4 subí este tema Gracias por estar viéndolo Muchas, muchas gracias El apoyo que está recibiendo el canal Mi Instra, mi TikTok Mi otro canal de YouTube Todo menos Twitch Porque no estoy poniendo a streamear Pero gracias por todo el apoyo Me están dando Muchas gracias Gracias a vos que sos parte de este canal Quiero saber si te gustó el tema Si no te gustó el tema Que me lo dejes acá en los comentarios Me encanta leerlos Me quieren recomendar canciones también Alguna canción que se me ha perdido Pasado por alto Me la dejan acá abajo Yo siempre reacciono a los más likeados Así le doy bola a la mayoría Dentro de todo Este es el último video Que subí en mi canal principal No estoy haciendo buenos videos No me gusta recomendarles cosas chotas Pero el canal pronto se va a activar De hecho Voy a subir un short diario en ese canal Pero pronto estoy ahí Mejorando Mejorando la producción Para hacer videos mejores ¿Ok? Si estás acá Hago streams en Twitch Lunes, miércoles, viernes y domingos También por si querés pasarte Aviso Y subo todo En TikTok y en Instagram Que bueno Estoy subiendo videos diarios también ahí Así que si me quieren hacer En alguno de esos lados Sabes que soy un montón Si no No hay ningún problema Gracias por estar acá Gracias por tu like Por tu suscripción Por tu comentario Por ver Muy agradecido Y nos estamos viendo mañana Buen un rato